El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Florentín Meléndez, entregó ejemplares de la Constitución de la República en Sistema Braille a los directores de las 11 bibliotecas judiciales de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. El Dr. Meléndez aprovechó esta oportunidad para destacar la labor de la Sala de lo Constitucional en la divulgación de la Carta Magna. Esta es una actividad que estamos realizando desde hace ya casi cuatro años. Hemos recorrido 180 pueblos todos los sábados y se han distribuido hasta ahorita 220.000 constitucionales. Y esta es la primera vez que se produce la Constitución en Braille. La entrega oficial se realizó en la Biblioteca Judicial Dr. Ricardo Gallardo de las Oficinas Centrales de la Corte Suprema de Justicia. El propósito es que la población no vidente conozca sus derechos y deberes establecidos en la Carta Magna. Las Bibliotecas Judiciales que contarán con el material de consulta son San Salvador, San Francisco Gotera, Zacatecoluca, Aguachapán, Soyapango, Suchitoto, Usulután, Son Sonate, Metapan, San Miguel y Santa Ana. San Salvador, San Francisco Gotera, Zacatecoluca, Aguachapán, Soyapango,